En medio de aplausos de gratitud fueron recibidos el gobernador del Cesar, la gobernadora electa y la primera dama Cielo Géneco durante la entrega de 650 cascos a motociclistas y mototaxistas cumplido en la plazoleta María Concepción Loperena de la gobernación del Cesar. Es una gran iniciativa para evitar tanta accidentalidad, ya que en Navidad es uno de los meses donde vemos la problemática de no utilizar el casco o de no portar el casco, invitando a los demás empresarios, a las demás entidades a que se sumen a esta gran iniciativa, a este gran proyecto para que no tengamos más fatalidades en cuestión de movilidad. Estos cascos además de tener la talla adecuada cumplen con unas características de resistencia, materiales de visibilidad que le permite al usuario sentirse cómodo, tranquilo y ante la eventualidad del error que esto no se convierte en una mortalidad. Es muy importante para nosotros y para ellos llevarlo a generar esa conciencia en cuanto a la seguridad en el momento de la prestación del servicio. Son cascos que cumplen con todas las especificaciones técnicas, esperemos lo usen, esperemos lo aprovechen. De la mano con los líderes de este gremio se hizo la inscripción para la entrega de los cascos. Estos elementos de seguridad serán entregados en diferentes municipios del Cesar para llegar a la cifra de 5.000 a esas familias que tienen una motocicleta como su sustento diario pero que no tienen cómo adquirir un casco certificado de calidad.